Pero presidente, usted se acuerda en octubre del 2010, veníamos de inspeccionar los refugios y veníamos por el silencio, veníamos en un tíuna manejado por nuestro comandante Hugo Chávez y de repente el comandante Chávez vio unos cartones y nos bajamos y el comandante Chávez abrió los cartones y apareció un joven, Oliver, uno de ellos. Aquí está Oliver, presidente, incorporado a los jóvenes del barrio, a la vida, rescatado por nuestro comandante Hugo Chávez. Yo quiero que Oliver le dé un saludo y luego puede escuchar sus impresiones y que nos autorice a las condecoraciones. Bueno, buenas noches, mi comandante Maduro. Es un placer tener el gusto de poder dialogar con usted, estar al lado de mi camarada Elia Jaguar. Recuerdo esos momentos críticos de mi vida, cuando yo dormía en la calle, que comía la basura, que venía mi comandante Chávez junto con mi camarada Elia, junto con usted, mi comandante Maduro. Yo recuerdo que me recuerdo que mi comandante Chávez dijo, un momento, este muchacho es un hijo de la patria, vamos a ayudarlo. Le dijo a mi comandante aquí, a mi camarada Elia, y le dijo, le dijo a mí esta palabra, hijo, ¿en qué tú quieres que yo te ayude? Me acuerdo yo muy claro, le dije que no quería casa, porque la iba a vender y la iba a consumir en droga. Yo le dije que no quería plata, porque me lo iba a meter en droga. Lo único que yo le pedí era que me devolviera mi vida, mi salud, mi estabilidad. Me mandaron para Cuba y con logro, esfuerzo y fuerza y voluntad logré salir de ese mundo oscuro y demostrarle al mundo, al pueblo y a la oposición de que los tratamientos, de que el apoyo, de lo que se ha hecho en este gobierno, sí sirve, porque aquí estoy adelante. Y le pido de corazón gracias por todas las cosas buenas y gracias aquí a mi amiga Lorena, a mi amiga Naís, a Tití, a Guarapo, a Trinidad, a Tibisay, y aquí a la ayuda también de mi camarada Elías, de mi amiga Carla, de mi amiga Grey. Mira, tengo mi apartamento, que no tenía casa, ahora sí pedí una casa y ya la tengo. Y gracias a la revolución, salí adelante mi comandante. Estamos para servirle y darle apoyo a esos jóvenes que estuvieron en las comisiones que yo. Y yo me voy a descansar hasta que no rescate a todos esos jóvenes que estuvieron como yo estuve. Gracias, Oliver. Adelante mi comandante. Presidente, devolvemos el pase para que después nos autorice a imponer por lo menos cuatro condecoraciones a los primeros estados.